La Internet ha venido definitivamente a revolucionar la manera en la que consumimos y compartimos contenidos. Aquí vemos como la noción tradicional de derecho de autor se rompe un poco debido justamente a la mecánica del funcionamiento de Internet. O sea, no tiene ningún caso que yo publique en un website X una información si no voy a autorizarle a la gente a reproducirla. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que accedan a la página están reproduciendo la información en sus computadoras. Los derechos de autor han tenido que ver más bien con usufructuar con algo que sí se creó, pero más allá de su momento de creación. Sobre todo con el nacimiento de la fotografía y del cine, porque permitían reproducirse, definitivamente, o sea, ¿cuál es el original de una fotografía? ¿Dónde quedó el original? Me parece que otra vez no estamos haciendo la misma pregunta. Es otro lugar. Los derechos de autor, tal y como están concebidos ahorita, fueron hechos para otra época. Una época en donde la creación de contenido estaba concentrada en pocas manos y en la que estas negociaciones o estos acuerdos para ver qué se puede usar y qué no se puede usar se llevaban a cabo a nivel de compañías grandes. Digamos que eran dinosaurios hablando con dinosaurios, utilizando el lenguaje de los dinosaurios en la escala de los dinosaurios. Al momento en que de la revolución industrial se hereda la propiedad intelectual como algo sujeto a poseerse y entonces se protege el autor en esta lógica, se genera un sistema de autoridad. Pero el uso de las obras de arte, o no el uso, sino el consumo y la experiencia estética, ya no se ve condicionada tampoco a estos espacios de legitimidad, a estos espacios de autoridad específicos. Yo espero que la propiedad intelectual deje de cobrar una importancia capital, porque al final de cuentas nunca es el autor o el responsable de la idea el que se lleva más dinero de esa figura de la propiedad intelectual. Lo que hoy identificamos como derechos de autor al final de cuentas no es de nadie. Y al final de cuentas va a acabar siendo de nadie. Lo que tú digas o hagas, pues por qué va a acabar salvadoñando a alguien si para empezar tú no cobraste por eso, ¿no? Y generalmente quien produce esas cosas son las personas menos reconocidas. Pienso sinceramente que la red te da una posibilidad de distribución más directa entre el creador y el público. Te da más opciones para saber cuál es la fuente original de un documento o de un trabajo que en el mundo pre-internet. O sea, antes era mucho más fácil plagiar. En un mundo menos comunicado, pues era fácil plagiarte algo que encontraste en otro lado y a ver quién te cachas. O sea, se tardaban años para encontrar a alguien que plagiaba obras literarias o imágenes. Yo creo que tenemos que encontrar nuevas formas para poder proteger los derechos del creador, sobre todo en términos de que tenga, sea ese creador el que tenga el principal beneficio económico de su creación. Con el paso de los años, las herramientas se han hecho mucho más asequibles. Creo que también cuando hay voluntad de masificar a través de mejores precios, de hacerlos competitivos y de una mejor segmentación del contenido que está en la red, la gente adopta modelos en los que paga por lo que considera justo que debe pagar. La inmediatez está ayudando a que ya la gente sea tan floja que ni siquiera quiera bajar una canción. ¿Por qué? Pues la pueden poner en YouTube, la pueden poner en cualquier lugar de reproducción. No tienen ni siquiera que bajarla. Entonces ya hoy por hoy existen servicios de como Deezer o como varios servicios de música, donde puedes escuchar música de manera completamente legal, donde pagas un fío anual que no es ni siquiera muy elevado, donde puedes escuchar al instante la música. Entonces la gente, lo mismo de la gente que es floja al hacer esto, hace que el mismo medio se vaya regulando solo. ¿Para qué lo restringes? ¿Para qué vas a ganar? O sea, eso es que sube, por ejemplo, hay películas, por ejemplo, una que se llama Vuelve a la Vida. O sea, Vuelve a la Vida estuvo no sé en cuántos cines y le podría haber ido mucho mejor si lo habían estrenado en YouTube, porque toda la gente podría haber tenido libre acceso. Pero no sé, o sea, siento que la gente es como muy celosa de su contenido, y al final haces contenido para que lo vea la gente, o bueno, supongo. Internet es un espacio que cambia todo el tiempo, que va creciendo, y a partir de ese video tuyo o del contenido que subas, se pueden hacer otras cosas y la gente va aportando y construyendo algo mucho más grande. Entonces las personas que no entiendan eso, pues no están hechas para Internet. Se habla en algunas iniciativas como acta de monitorear el tráfico de las redes para saber si los usuarios están o no intercambiando archivos. Y esto, pues evidentemente es preocupante porque toca aspectos sensibles como el derecho a la privacidad. Todos estos acuerdos, leyes, SOPA, acta, pipa, etcétera, etcétera, tienen una gran posibilidad de abuso hacia la sociedad civil, en el sentido de que con esa excusa se pueden censurar, controlar, inclusive eliminar cierto tipo de contenidos. Hay un riesgo de anular los derechos de autor, sí es verdad. ¿Y qué es el riesgo? A disminución de la calidad y imposibilidad de distinguir y diferenciar contenidos. Pero en todo caso, hay que poner a autor en crisis, de modo que hay que poner a los derechos de autor en crisis, más allá solamente en términos jurídicos, también en términos artísticos, estéticos, etcétera, para que aparezcan formas, me parece mucho más interesantes y más experienciales por la difusión de otro tipo.